bienvenidos a un nuevo vídeo en descubre cómo hacerlo en esta ocasión te hablaré sobre cómo habilitar modo exterior en tu samsung para ver mejor tu pantalla acompáñame no puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este vídeo podrás encontrarlo dentro de este artículo el cual presenta mucha más información te invito a que ingreses el enlace directo estará en la descripción del vídeo el modo exterior de samsung es una función que nos permite iluminar la pantalla ante la luz solar este modo suele venir activado de forma predeterminada ahora bien si no has notado un mejoramiento del brillo de la pantalla en ambientes externos deberás aprender cómo poder habilitar el modo exterior de tu dispositivo samsung manualmente cuando habilitamos dicha opción nuestro dispositivo sube de forma automática el brillo de nuestra pantalla con el fin de mejorar la visualización de la misma en ambientes externos este modo es ideal para los usuarios que no logran visualizar la pantalla debido a una alta claridad ocasionada por la luz del sol por esta razón los fabricantes de samsung nos ofrecen esta opción de configuración para ajustar nuestro dispositivo y resolver este molesto inconveniente luego de lograr habilitar esta opción en el dispositivo móvil esta se activará automáticamente durante el tiempo que expongamos el dispositivo a la luz solar si no estamos expuestos a la luz del sol esta opción se desactivará automáticamente después de 15 minutos ya habilitada esta opción se activará y desactivará automáticamente en nuestro móvil para lograr activar esta opción debemos acceder a los ajustes de dispositivo observaremos una lista de opciones de las cuales debes elegir pantalla debajo de la opción de brillo hallaremos el modo exterior pulsamos en él y luego en el interruptor para activar este modo ya con esto hemos finalizado este proceso esto ha sido todo en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo hasta luego